Sí, claro, que han sufrido muchos productores, trabajadores, chicos medianos, ¿no? Grandes. Yo creo que la lechería va a repuntar por una serie de razones. Pero si hay una por la que sin lugar a duda va a repuntar, es que para este gobierno próximo a asumir el tema de los alimentos es un tema fundamental. Y cuando digo que es fundamental, quiero decir que tiene que continuar siendo una de nuestras identidades en materia productiva. Y eso quiere decir no solamente mejor calidad, sino mucha mayor cantidad de producción y mucha mayor cantidad de consumo. El retroceso del consumo de la leche es uno de los problemas fundamentales por lo cual el mercado lechero está como está. Así que descuento que es algo que se va a revertir. Yo les pido que tengan esperanzas y expectativas. Yo sé que es muy difícil tenerla después de esta frustración que hemos vivido, pero no tengan ninguna duda que todo lo que sea la reactivación del aparato productivo y en especial vinculado con alimentos y por lo tanto la lechería va a ser reactivado a partir del 10 de diciembre. Ex Ministro, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias.